Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario Sunshine En el capitulo anterior, acabamos con todas las etapas de, eh, todas las episodios de, este, Faro, el tercer mundo, de la playa Y en este episodio vamos a estar, hablando con el honguito, que esta aca Pero antes, vamos a estar, nuevamente, porque se me olvido mostrar algo mas La estrella secreta de aca Así que lo que queremos hacer es, ir a Gelato Beach, ir al episodio 8 de nuevo Pero esta vez ir a una parte distinta, o sea Es una parte que ya hemos visitado artas veces, y de hecho creo que En el capitulo anterior, sin querer la mostre un poquito No se porque hice eso No importa Uy, oh, esa cosa no hay manera de apagarla Solo es posible con otro personaje Que vamos a estar conociendo mas adelante O reconociendo, como quieran decirlo Eh, entonces lo que queremos hacer es venir para aca Y buscar esa plantita que hay aca Ah, entonces queremos regarla Y va a salir esta escalera de aca Si mojamos por aca, va a salir un La imagen de un brillo Aunque hay que ser bastante rápido Hay que ser bastante rápido Vamos a ver de nuevo si ¿En serio? Oh, wow Ah, falta poco Falta poco Pensé que era mas fácil Ahí está Por fin Así que al limpiar toda esta imagen va a salir un brillo Un shine Que va a estar ahí arriba al lado del Del maldita sandía De la maldita sandía de la otra vez Así que Me dejé empujar Ah, 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 ah Y para llegar rápidamente Y Creo que está adentro de la sandía de hecho Ah, no, está en la Ok ¡Perfecto! ¡Sangetu! ¡Daito más! Esta es increíblemente racista De esto De mis palabras japonesas Así que Ya tenemos 30 Y ahora sí Vamos a ver qué tanto hay ahí Vamos a ver Qué nos dice Qué tanto Dije yo Vamos a hablar con este Anguito Eh, Anguito ¿Podés hablar conmigo? Anguito Quieto Ok ¡Horrible, horrible! La princesa Peach ha sido Capturada ¡Oh no! Capturada a la princesa Peach Ah, secuestrada Mejor dicho Vamos a Buscarla ¿Dónde estará? Antes estaba aquí al ladito Pero ahora no hay nadie Aquí está el viejo Anciano sabio Oh, ¿por qué? ¡Master Mario! ¡La princesa! Ok Gracias por la información Aquí están todos saltando Como locos Así que Vamos a la nave Ya que debe ser ese el lugar Que es tanto Que tanto hablan todos Así que si nos acercamos Oh Oh no, se van Se largan Eh, bueno Efectos de 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 barco Ok Así que hagamosle caso A Flood A Flood A como se llame Ahora ya apareció otra cosa Ya Realmente vamos bastante avanzados Pero Lo que queremos hacer Es entrar a este cañón Y Allá vamos A Pina Island A Pina Park Mecha Bowser Aparece Ok Debe ser fácil Ok ¿Dónde está? Ahí se ve a Shadow Mario Así que Vamos rápido Por lo tanto Aquí ya estamos mojados Para agarrar velocidad Y aquí hay otra película ¿No? Ah no Persecución Me parece que no podemos Hacerle daño a él Ouch Que nos acercamos Ahora sí Película Uno contra uno Por fin Oh no Es 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 Moisés Se han escuchado Las pregarias No puede ser Ah no Eso es un robot Pone que no sé que era Era Es Moisés ¿Verdad? Get away Hay un robot gigante Ahora Pequeño Flood Quizás eso sea más importante De que si alguien se escapa Primero sobrevivamos Ok Creo que era Moisés No sé No sé nada de la biblia No sé nada de las historias Oh no Así que Hay una pelea contra Bonito El Mechabowser Oh wow Tira fuego Simpático Increíble Que espectáculo Esto es un nuevo show Tuyo Ustedes son geniales Cualquiera que lo hayas contratado Ustedes merece un ascenso Amo como tú juegas A ser el héroe sin miedo Y él es como Una mala versión de ti Pero Los ambos se ven iguales Bueno Como director de este parque Quiero asegurar El Los logros Así que tal Si te doy Un vehículo digno de un héroe Sígueme Así que Lo que tenemos que hacer ahora Estamos en una montaña rusa Aparentemente Van a ver esos cohetes Que nos cayeron Por ejemplo ahí Y a ver si en algún momento Podemos hacer algo Y tenemos que dispararle A Mechabowser Madre mía Madre mía Podemos hacer algo Por mi hand Creo que Oh ok Lo hice mal Con el agua Podemos destruir estas cosas Y cuando queramos disparar Oh wow Oh me mareo Ya me mareo Ok ahora si Ahora si Ahora si Ah Fuego Ah como está Como quedaste Me llevo Una bala Fuego Nuevamente Un golpe directo Fuego Oh oh ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? No lo veo Oh no Ah Pero el agua Podemos apagar su fuego En caso Lo que pasamos Enfrente de él Vamos a que nos den otro Otra arma Ok Perfecto Pero va a ser difícil De aquí darle ¿Dónde está? Oh no No lo vi Ok Ok ¡Fuego! Le daré Oh fallé Hay que tener cuidado Que viene una bala Oh Disparé Auch ¿Cuánta vida me queda? Me queda ¿Cuánta probabilidad? Espero no morir No sería triste Oh 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 viene un montón Detrás de mí Auch Otro golpe Ah Hay que destruir las bombas Hay que destruir las bombas Ah pero creo que ya gané Jaja Ok Está todo bien Ajá Ahora devuelve a la princesa Mira está como ¿Qué está pasando acá? Mama Peach ¿Cómo no sabes si es su mamá o no? Me dijo que mi mamá Me dijo que mi mamá Estaba quedado Por un malo Nenado Mario ¿Y tu padre es su hijo? No Yo Vengo aquí Para rescatarla ¿Y tu grafite? ¿Y tu eres? ¿Esto es tu? Esta es mi magia Cuando me trajo con esto Todos mis deseos Vienen a ver Un hombre extraño En un blanco En un blanco Le dieron a ti Un hombre extraño Un hombre extraño Tiene el mismo signo ¿Pero por qué pretendías ser Mario? Mario El público me dijo todo Él dijo Mario es un bully Él nunca luchó Él dijo Junior Tienes que intentar Descubrir a Mario Así que intenté Aprender a Mario Aprender a la prisión Pero no lo dejaron Y ahora Se vino a ver Mama Peach again Dios mío Ok Básicamente Ese Bowser Ese Bowser Junior Cree que Peach Es su mamá Porque Bowser Le dijo eso Y ahora Están escapando Y tiene Ese pincel Mágico Que tiene El mismo dibujo Que el Que Flood Así que Tenemos que Salvar a la princesa De Bowser O Mini Bowser En este caso Ok Así que ¿Qué tal si? Antes de preocuparnos Por la princesa Le cuidamos El brillo Ok No va a ser Ah 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 No Ahora sí Jejejeje Shine Geto Un poquito mojado Pero geto Así que Tenemos 31 Shines Así que Obviamente Como siempre Nos va a mostrar Lo nuevo El fin de plaza Ahí está El brillo No vamos a ir Aún ahí Sino que Nos quedan Muchas cosas Que hacer En este lugar Así que Entremos Rápidamente Mejor Había una manera De saltarse Toda esa explosión Y el Wihihihihi Y todo eso Vamos Gracias Episodio 2 De Pina Park El cañón secreto De la playa O el secreto Del cañón De la playa Mejor dicho Porque ahí está El cañón No es ningún secreto Así que Vamos para allá No están tirando Bombas ¿Qué se cree? Ahora No, ¿cuándo Como era que había Que venciaje Tipo? Creo que tenía Que ver Con las bombas Ah, ok Ahora entiendo Había que Agarrar las bombas Que tirara Y ¡Babum! Creo que fallé Ah, fallé Pensé antes Que no fallara Ah Ouch Ok, eso no fue Muy inteligente De mi parte Ahora sí Toma Creo que son Tres golpes Sí Tres golpes son Así que ahora Entremos Es un brillo Porque todo Tiene que tener brillo ¡Ay! Dije Pensé que iba a entrar Con estilo Realmente lo pensé Realmente pensé Que iba a entrar girando Y entramos acá Y Shadow Mario Slash Baby Bowser Slash Hijo de Peach Que Peach Aparentemente no sabe Que es su mamá Así que ahora Tenemos otra Tastapaz Estas cosas van a Desaparecer Cuando se pongan negras Pero luego van a reaparecer Así que hay que ser rápido O lo que se puede hacer rápido Oh, creo que la vendí No, no la vendí No la vendí Por lo menos aún no Oh, oh Creo que ahora sí No Ah Ok Perfecto Aquí Por acá ahora Subir ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Ah, ok Ahí estoy Aquí hay que ser rápido Hasta llegar al siguiente lado Lo mejor Es ir de De guata Correr Y saltar Ir así Es lo mejor Es lo más rápido No estoy a punto de llegar Apretar el A Para hacer ese giro Que es bastante más rápido Así que Vamos Ahora Ahora Así no ¿Se acuerdan con el eje Cuando tenían que hacerlo Y después Hice un pésimo ejemplo De ello Ese soy yo Ok, mala idea Mejor idea Ok Apareció esta Apareció este Aparecen de nuevo Aparecen de nuevo Muy bien Ok Primera parte Este ya es fácil Que no pensé De hecho Creo que hay una vida En estos En estas En uno de estos En estas cajas Así que hay que tener una vida Por si Fallan de nuevo Para estar seguros De que no van a Morir Ok Esperemos que esto Aparezca Nuevamente Ok Ok Vamos a dejar esto ahí Para estar seguros Cuando va a aparecer De nuevo Va a aparecer ahora Vamos Cámara Ayúdame Ok Perfecto Uy Apenas 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 Pero no lo creo Ok Estoy en el aire Shine Ghetto Ghetto Shine Shine Ghetto Woo 32 3 Chines En un episodio Nada mal Así que en el próximo episodio De Super Mario Sunshine Vamos a seguir aquí En Pina Park Sacando el resto De las estrellas Nos veremos En aquella ocasión Adiós Yihi Y craftsman Y Há ot Y Es Cuidado En El En